Música Los Invencibles de América es un homenaje a la mayor gesta jamás llevada a cabo por el ser humano. A través de sus páginas podrá usted encontrar historias de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada uno de los actuales países de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y le recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Es usted partidario de que Pedro Sánchez exume los restos de Franco y los saque del Valle de los Caídos? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Si su respuesta es sí, 905-80-81-41. Y cambiamos de asunto. Las imágenes de odio, de terror, de fractura social, de violencia y de enfrentamientos que hemos visto estas pasadas noches en Barcelona, nos han venido a demostrar que la deriva separatista ha causado una grave fractura en la sociedad catalana. Los activistas del separatismo han optado por la violencia. La Guardia Civil ha detenido a CDRs que fabricaban bombas. Los alborotadores han atacado a la policía con piedras, proyectiles metálicos, ácido, cócteles molotov y hasta motosierras. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anima a los organizadores de estas movilizaciones callejeras para que sigan apretando. Pero no todos los catalanes se pliegan ante el rodillo nacionalista excluyente. Societad Civil Catalana ha convocado una manifestación para el próximo domingo en Barcelona que bajo el lema, por la concordia y por Cataluña, basta, llenará de banderas españolas y catalanas la confluencia del Paseo de Gracia con la calle Córcega a partir de las 12. Societad Civil Catalana se ha sumado a la petición de dimisión de Quim Torra por no estar a la altura de las circunstancias, hacer un llamamiento a la confrontación hace unos meses y no condenar inmediatamente y de forma rotunda la violencia por parte del secesionismo radical. Sin embargo, el objetivo de esta convocatoria es la de recuperar el espíritu de las manifestaciones españolistas que se produjeron hace dos años después del intento del golpe de Estado que ahora el Supremo ha condenado como sedición. Ya entonces, ustedes lo recordarán, multitud de catalanes orgullosos de ser españoles inundaron las calles para demostrar que no todos los catalanes se dejan someter por esa imposición del nacionalismo excluyente, supremacista, nazi y xenófobo. Hace ya tiempo que los empresarios alemanes en Cataluña fueron de los primeros en advertir que el separatismo no traería más que problemas. Incluso en una reunión, increparon a Ruggé Turrén, al presidente del Parlamento de Cataluña y gritaron todos a la cárcel para referirse a los políticos separatistas. También una de las primeras y más valientes voces fue la de José Luis Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, que criticó el silencio del empresariado catalán ante el rodillo nacionalista. O la de Josep Bou, presidente de Empresaris de Cataluña. Los ejecutivos del mundo empresarial empezaban a reconocer que habían estado callados, sometidos para poder hacer negocio en Cataluña. Reconocían que el que discrepaba se quedaba fuera de las concesiones de la Generalitat y de todo el circuito empresarial catalán. Y ahora nos preguntamos, ¿dónde está la voz de los empresarios? Algunos medios económicos se congratulaban hoy ante el manifiesto promovido por Fumén del Traball, una de las principales patronales catalanas, un documento que pide diálogo y el fin de la violencia. Pero esa misma patronal, presidida por Josep Sánchez Llibre, participaba anoche en un acto junto a otra, la separatista CECOT, presidida por Antoni Abad. Y el ambiente que se respiraba era bien diferente. Los empresarios gritaron libertad, libertad, en favor de los presos golpistas y el separatismo, cuando el propio presidente de esa patronal, Antoni Abad, pidió libertad para los presos sediciosos. También saludemos los que hoy no nos pueden acompañar. Y añoremos, os queremos entre nosotros. Junto a esta patronal separatista, la otra, una de las más importantes de Cataluña, Fumén del Traball, con su presidente, Josep Sánchez Llibre, se dirigía a Torra, también de una manera muy especial. Decía que era el presidente de un país que debe él ser el que lidere la situación. Por este motivo le demandamos al presidente, que usted, como presidente del nuestro país, como presidente de la Generalitat de Cataluña, lidere políticamente la recuperación y el prestigio del nuestro país y de Barcelona, y que contribuye con la complicidad, descaient de las otras administraciones, que estos actes violentes no se vuelven a producir nunca más. La verdad es que yo no sé si he entendido muy bien lo que está pasando con el empresario catalán estos días. Porque echando de menos lo que hicieron aquellos empresarios alemanes, lo que hizo Josep Lluís Bonet, lo que hizo Josep Bou, de repente ahora esperamos que los empresarios también levanten el dedo para decir, señores, el rodillo nacionalista es un perjuicio económico para Cataluña, y nos encontramos con líderes empresariales que lo que dicen es libertad presos políticos, y usted, presidente, que es el presidente de un país, tiene que liderar esto. Pues mira, Javier, la semana pasada en este mismo plató hice una advertencia de las consecuencias nefastas que nos puede traer el no plantar cara a tiempo a los fanáticos independentistas de Cataluña. Lo hice al hilo de las críticas que se estaban vertiendo sobre Marlaska, que ya advertí que él sabía muy bien lo que eran los años de plomo y de mirar debajo del coche. Con esto pasa un poco igual. Si esperamos que la inmensa mayoría, tanto de los que están en contra de la independencia en Cataluña, como los que estando a favor salen a manifestarse, y según se ha publicado en todos los titulares, sin tirar un papel al suelo, no hacen nada frente a la minoría que hace barricadas en la calle, que tira piedras y deja a policías en la UCI, que quema a Cataluña literalmente, y si los empresarios, como bien dices, Javier, no alzan hoy la voz en contra del fanatismo y de la violencia, mañana habrá otro impuesto revolucionario frente a los empresarios en Cataluña. Lo dije la semana pasada en otro contexto, hoy lo repito en este otro. Hay que hacer frente a tiempo a la violencia y a los violentos. Este Sánchez llibre, pues, está en un político, ¿no? Sí, estuvo en Convergència Juniors. Y ahora le han colocado ahí, ¿no?, para dar... Presidente de Foment del Treball Nacional, sí. Bueno, vamos a ver. Los espectadores pueden encontrar en YouTube un reportaje que hicimos el señor Centeno y yo, que creo que tiene unas 700.000 descargas, que se titula algo así como La independencia será la ruina económica para Cataluña. Esto es irresponsable de la fabriqueta, que están pidiendo libertad, libertad. Lo que no le explican a los ciudadanos y a los trabajadores de Cataluña es que Cataluña es una de las regiones del mundo con un mayor superávit comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que si exportan, voy a poner esto de exportaciones, entre comillas, muchísimo más de lo que importan, pero ¿quién es su principal cliente? El resto de España. Entonces, claro, estos indocumentados lo que no saben es que si hubiera una independencia, pues el 80% de esos productos que ahora importan, digamos, venden a España, al resto de España, pues dejarían de venderlos. Pero no solamente ocurriría eso, fabriquetas, que sois una panda de indocumentados. Ocurriría, o sea, no tengo aquí mucho tiempo, por eso les invito a ustedes que lo vean, está en YouTube, ahí tienen ustedes con detalle y sobre todo véanlo los ciudadanos catalanes, véanlo con detenimiento, porque ahí les explicamos con pelos y señales la ruina que les espera si Cataluña se independiza de España. La ruina que les espera, para que luego salgan a las calles algunos de ustedes ahí con la bandera. Piénséselo. Otra de las consecuencias más terribles es que Cataluña saldría del euro. Saldría del euro, como ya además les advirtió la Comisión Europea. Porque en los tratados de la Unión, si se separa un territorio, deja de estar en la Unión. Es que no está. No es que no tenga derechos. Es que no está. Y como no está, pues no está. Y al no estar, dejas de estar en el euro. ¿Y eso qué se supone? Que todo su patrimonio, todos sus bienes, todos sus depósitos, al día siguiente, se devalúan, pues probablemente, más de la mitad. Es decir, se empobrecerían a más de la mitad de lo que ustedes tienen. Y su deuda, la deuda de Cataluña, la deuda de Cataluña, lo que deben, porque claro, otra de las cosas que vienen diciendo estos fabriquetas es que ellos no pagarían la deuda. La deuda pública que les correspondería, porque según el PIB catalán, pues les correspondería una deuda pues aproximadamente de varios cientos de miles de millones de euros. Bueno, pues eso, ellos dicen que eso, pues como que no le van a pagar. Bueno. Esa deuda, al dejar de estar en euros y consolidarse en otros, tener otra moneda, que no sé cuál sería, la Esteladeta, o como coño la llamen, al valer menos de la mitad que el euro, pues esa deuda se multiplicaría por, o les costaría más del doble, o vete a saber cuánto poder satisfazarla. Por lo tanto, o sea, insisto, sería una ruina tremenda. Para nosotros, para el resto de España sería un problema, una merma importante, pero para Cataluña, para los ciudadanos de Cataluña, sería la ruina absoluta para los próximos 30 años. Fabriquetas. Así que antes de salir pidiendo la libertad de los presos, lo que tenéis que hacer es pensar lo que decís, ser decentes, porque no lo sois, y sobre todo, decirles a toda esa panda de descerebraos que estáis pagando vosotros, que estáis pagando vosotros, decirles que se queden en su casa y que no incendien las calles de Cataluña. Al margen de la ruina económica que pudiera suponer para Cataluña la independencia, a mí lo que me llama la atención es que eso, hace un par de años, los empresarios empezaron a levantar el dedo, reconocieron que habían estado callados, porque era, según decían, el único modo de conseguir concesiones de la Generalitat, o poder formar parte del circuito económico de Cataluña. Pero ya hartos, al ver ese rodillo excluyente del nacionalismo, levantaron el dedo para criticarlo, y alzaron sus voces, algunas, como hemos mencionado, muy valientes. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Por qué no ocurre lo mismo? ¿Está la gente volviendo al redil ante posibles pactos, acuerdos? No creo yo que esté la gente volviendo al redil, vamos, y más algunos empresarios. También hay que decir que más de 5.000 empresas han salido de Cataluña, y están en el resto de España, la mayoría están, bueno, muchísimas están en la Comunidad de Madrid, la mayoría, unos 4.000 o algo así, han venido a la Comunidad de Madrid, no sé cuántos empresarios quedarán allí, la mayoría serán nacionalistas, que no quieren ver lo que Juan Carlos nos ha dicho, porque eso pasaba también en el País Vasco. En el País Vasco también se les decía a los batasunos lo que iba a pasar con la independencia. Les da igual, les da igual, cuanto peor, mejor, y les da igual, porque ellos lo que quieren es, bueno, pues crear ahí un foco de resistencia, un foco comunista, y les da igual, es romper España por algún lado. Quieren romper por Cataluña, quieren romper por otras comunidades autónomas, y por mucho que les digas, les llames a razonar, no van a razonar. Eso lo vimos en el País Vasco, lo estamos viendo en Cataluña, y yo también lo que quiero decir es que, empresarios catalanes, que los hay en Madrid, el domingo 27 también, la sociedad civil catalana, ha convocado una concentración en Madrid, en la Puerta del Sol a las 12, a la que yo creo que deberíamos ir, y que ahí también seguro estarán los empresarios catalanes, seguro, y en Cataluña tendrán que empezar también a dar la cara, y a la sociedad civil siempre le pedimos a la sociedad que salga, que se esfuerce y que salga, pero ante lo que hemos visto del cálevo roca, es muy difícil decirle a la gente, ve y que te rompan la cara. Bueno, pues estaba la policía, a la que le han roto la cara, a la que tenemos, desde luego ha habido un policía que ha estado a punto de morir, gracias a Dios, parece que se le sigue adelante y que va a salir adelante, con lo cual nos alegramos un montón de esa buena evolución, pero hombre, la sociedad civil sí tiene que hacer frente, pero no jugarse la vida, ahí, en esos, se tiene que jugar la vida, bueno, pues el resto y el gobierno, porque el gobierno desde luego ha demostrado, que no tiene pulso, que no tiene agallas, para tomar decisiones en Cataluña, no las tiene, no las tiene, lo de Marlaska, bueno, pues vamos a decir, vágame Dios, lo que ha sido lo de Marlaska. De todas formas, Regina, y tú lo conoces bien, lo conocemos bien, hasta que no alzaron las voces la sociedad en el País Vasco, levantando las manos en ese gesto, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que en paz descansa, no hubo un antes y un después, o sea, la Cale Borroca dio un paso atrás, precisamente, al ver que la sociedad civil, sí dio un paso adelante, se le quitó el miedo, o hasta ahí, dijo basta, ¿no? Momento, porque yo viví, y estuve ahí viviendo, por eso te digo, y sí, fue un tiempo, un tiempo, y sí vieron las orejas al lobo, la Cale Borroca, y los Batasunos vieron la Cale, pero sin embargo duró poco, ¿por qué? Pues porque el PNV volvió otra vez a ser PNV, a ser nacionalista y a reivindicar el nacionalismo, y esto se acabó, y eso se acabó, porque después de todo eso, después de Miguel Ángel Blanco, se siguió asesinando, se siguió extorsionando, hasta la derrota, más o menos, entre comillas, de ETA, pero bueno. Pero que no hay que dejarlo todo en manos de los políticos tampoco, y tú lo has dicho, la sociedad tiene que salir y dar la cara, y los empresarios también, por supuesto. Se perdió la razón a Regina, haciendo un poco de historia, la muerte de Miguel Ángel Blanco, supuso un antes y un después, un punto de inflexión, la gente salió a la calle, diciendo aquí tienes mi nuca, dando la cara, quitándole los pasamontañas a los policías, diciendo estamos con vosotros, fue una explosión de júbilo, de gente que estaba ya harta, de los asesinos terroristas de ETA, pero un año más tarde, el espíritu de Hermos se había diremitado. Los partidos cada uno volvieron a lo suyo. Ahora en Cataluña ha pasado algo similar, hace dos años hubo una explosión de banderas, y de manifestaciones españolistas, de un estamos hartos, en Cataluña hay catalanes que somos españoles, no nos dejéis solos, y hubo todo un sentimiento de hermanamiento de toda España, diciendo a nuestros hermanos catalanes, no los vamos a dejar solos. Ahora, dos años después, coincidiendo con esta sentencia, simplemente porque han pegado fuego, con toda Cataluña, estos vándalos, para hacer que vuelve a haber miedo, y yo creo que ahora es muy necesario, que este domingo efectivamente, tanto en Madrid como en Barcelona, haya estas manifestaciones, que no sean más que el inicio, de un nuevo clamor de gente diciendo, cuidado que aquí no todos, comulgamos con este rodillo nacionalista, creo, es una opinión. Sí, 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 no, al final, los distintos gobiernos, lo que ha habido una dejadez en sus funciones, al final ha tenido que ser la nación la que ha salido, y bueno, la única manera que tendría que independizarse Cataluña, sería mediante una guerra, una secesión, sería mediante una guerra, si eso es así en una nación, es verdad que lo que quieren al final, es llegar a un referéndum, pero un referéndum como ellos quieran, y al final Sánchez, todo esto, porque no ha actuado, lo que vimos ahí, fue unos pocos policías ante, o sea, estaban fuera, no tenían medios para ello, o sea, el Estado no empleó la fuerza, que es el que tiene, el que es legítimo para usarla, y al final, todo esto que nos dirá, que la mejor solución, es una confederación, una reforma constitucional, y vendrá Sánchez como salvador, pero todo esto, lo que estaba diciendo Juan Carlos, lo que hay, es una autonomía que está quebrada, y todo esto lo están tapando, con su referéndum, con su diálogo, pero al final lo que tenemos, es que está quebrada, que las empresas que han podido, se han ido todas, pero quien está sufriéndolo, pues el pequeño empresario, que al final es el que tiene que, que sobrevivir, pero el que no tiene, el que no tiene medios, y al final, es la nación, y otra cosa que me gustaría puntualizar, cuando habla el señor Marlaska, aprovecho, si viene este programa, es que no hablen de presidente, es presidente en funciones, es ministro en funciones, porque es que hablan de presidente, como si fuese Obama, no, no lo es, funciones de qué, no, que me lo decía el otro día, un amigo, lo peor que le puede suceder, a un país, a un territorio, y es que las propias familias, ya, que ya venía esto de atrás, ya se decía en esas navidades, que estaban, los propios catalanes, en esas mesas compartidas, con el cuño y tal, y evitaban el problema, de hablar de Cataluña, y de la independencia, es que hoy en día, ya las familias, hay muchas de ellas, y me consta, que están rotas, las propias familias, en Cataluña, se ha roto, esto sí que es un drama, y esto sí que, puede ser irreversible, pero eso se rompió, ya hace tiempo, hace tiempo, pero ahora yo creo, que todavía más acuciante, hemos vivido todo eso, en el País Vasco, es que lo hemos vivido todo, teníamos que haber aprendido, ya, pero no podemos dejar, que se repita, hemos vivido, hasta hoy, leía una noticia, porque me ha chocado, o sea, ahora los mosos, para hacer, los CDR, ya son, sí, son, van contra ellos, ya son un objetivo, para usar la violencia, contra ellos, eso pasaba, lo mismo, lo mismo pasó, con el chancha, en el País Vasco, al principio, oh, el chancha, nuestra policía, decían ellos, y cuando veo, que la policía, era policía, y que la policía, actuaba, cuando tenía que actuar, ya empezaron, cipayos, les empezaron a llamar, cipayos, y después, les empezaron también, a matar, y asesinar, pero hay una cosa, que también, y aquí va a pasar en Cataluña, lo mismo, lo que he visto, de la gente está muy harta, o sea, no ha habido tanto, sino que los preguntabas, y, al contrario, o sea, como hay algo de esperanza, que no era como antes, que tú les ponías un micrófono, independentismo, no, 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 la gente está muy cansada, y dicen, que así no, porque, o sea, las piedras, es que parecía Sara Gebo, o sea, es que eso no era una ciudad, vimos al turista, que decía, ¿dónde estoy? en España, pero parece ser que Sánchez, ¿dónde estaba? en Europa, estaba el helicóptero, volando, volando. Usted es seguro que conoce a un tal Xavier Sala, ¿no? Xavier Sala, sí, el economista gurú de Budemont, que el día que declararon la independencia, y todo esto, y se fueron 4.000 empresas de Cataluña, decía, no entiendo lo que ha pasado, decía, el gurú este que está dando clases por ahí, por no sé qué escuela, más vale que los alumnos esos, no tienen el dinero con semejante personaje. Dicho esto, es verdad que en Barcelona hay un, hoy hay un problema de orden público muy grave, muy grave, pero aún no ha ocurrido la coartada para que Sánchez se cargue a Torra, que probablemente ocurra con la declaración institucional del Parlamento, diciendo que ellos abogan por la determinación, etcétera, etcétera. O sea, yo creo, insisto, creo que, que al final, Sánchez está, es el que tiene la sartén por el banco, hoy no se puede aplicar un 155, porque no hay motivos, ¿vale?, porque, insisto, es un problema de orden público, como el que había mucho más grave incluso en Euskadi, o como lo que vemos en Francia muchas veces, ¿no?, cuando se ponen a, también a incendiar las calles, y no sé qué, pero aquí tiene que haber una coartada para que el gobierno actúe de forma institucional, es decir, que haya una desobediencia o una insurrección de los gobernantes de la Generalitat, y eso puede ser que ocurra en los próximos días, insisto, y yo creo que Sánchez, además ahora que está viendo que las encuestas lo están viendo, o sea, no dudará en utilizar ese arma, porque al fin y al cabo es el que tiene la iniciativa, ¿vale?, independientemente de su carácter, y ojo también con Esquerra, porque Esquerra ahora mismo está viendo que la cosa no va por buen camino, y que tienen posibilidades de ganar unas hipotéticas elecciones catalanas, fíjate tú qué paradoja que el otro día me decían unos independentistas, y dice, yo es que con Torra ya no vamos a ninguna parte, esto me lo decían personas del entorno independentista, y que los únicos que pueden echar a Torra, o podrían echar a Torra ahora mismo, de forma, digamos, legal, sin que haga nada, no haga ningún delito, es mediante una moción de censura, que hace poco ha habido una, pero los únicos votos que podrían echar a Torra, curiosamente, son los de Esquerra y los de Ciudadanos, es la única mayoría, porque según el estatuto, según el reglamento del Parlamento, y de la ley del Presidente, solamente se le puede echar con mayoría absoluta, y la única mayoría absoluta que existe, es la suma de los escaños de Ciudadanos, y de Esquerra, que podrían ambos partidos, ponerse de acuerdo para echarlo, y que la persona que salga al día siguiente convocara elecciones, fíjate lo que te estoy diciendo, pero tampoco se puede hasta el próximo periodo de sesiones, que comienza el 1 de enero. Es muy interesante la fisura, la fractura que está sufriendo el bloque separatista. Junts Park, Cataluña, lo que en su día fue Convergencia, Junio, y que ha tenido tantos nombres, ha ido quemando a una serie de individuos, que por querer llegar a la independencia demasiado rápido, han cometido locuras. El fugado Puigdemont es uno, que ahora ya no es más que un inconveniente para todo el proceso, porque le sobra a todo el mundo, un tío que se ha fugado de la justicia, que cuesta un dineral, y que a ver cómo le mantienen. Un tío como Torra, que ha demostrado que la sensatez no es principalmente una de sus características, al seño, la rauxa se le ha ido en exceso, el seño se le ha olvidado, y está bordeando la legalidad, y puede efectivamente incurrir en un penal, en un ilícito penal en cualquier momento, al igual que Roger Turrén, el presidente del Parlamento, que quiere no imitar a Carme Fulcadell, pero parece ser que está siguiendo su mismo camino. Y ante todo esto, lo que era más radical hace unos años, la izquierda separatista, que era Esquerra Republicana, resulta que ahora se ha convertido en el referente del nacionalismo en Cataluña. Primero, porque un hombre como Oriol Junqueras ha subido su responsabilidad y ha chupado prisión, en vez de fugarse como un conejo, como ha hecho el otro. Y segundo, porque son más listos, y saben que con tiempo, en diez años, pueden abonar el terreno para seguir avanzando, y pegar un avance tan notable como el que han dado el nacionalismo en los últimos diez años, que nos estamos acercando a esa posibilidad de un separatismo que parecía imposible antes. Por eso, lógicamente, podrían incluso llegar a plantearse votar contra un Quim Torra en una moción de censura, si lo saben explicar a su electorado, porque mucha gente poco entera, dirá, que se están matando entre ellos. Si lo saben explicar Javier, y lo que le iba a decir a Juan Carlos, es si no se les cuela otro. Porque es que, claro, aquí el que viene todavía es peor que el anterior. Más radical, más iletrado, más incapaz. Entonces, claro, eso que planteas Javier es así, pero yo no sé si hay capacidad política de hacer estas estrategias con cierto nivel intelectual, porque por lo que se ve allí, son todos muy, muy mediocres. En el peor de los casos, Carlos, lo que han de hacer es esperar unas elecciones y que gane Esquerra Republicana. Eso por que caiga por su propio peso. Lo cual sería una lástima cuando en las últimas elecciones fue Ciudadanos, la lista más votada, el partido que ganó las elecciones en Cataluña, por primera vez en la historia de nuestra democracia, ha sido un partido no nacionalista. Una pena, que eso no haya podido ir a más, que tenía que haber crecido en esta legislatura. Yo creo que fue un error al hilo de eso que Inés Arrimadas viniera a Madrid. Yo creo que ahí coincidimos varios, sí. Volverá. Volverá a Cataluña. Sí. Volverá. Bueno, se presenta por Cataluña. Bueno, veremos si vuelve o no bien. Ya saben que esta noche les estamos preguntando respecto al gran acontecimiento que Pedro Sánchez nos tiene preparado para mañana, la exhumación de los restos de Franco. A lo que nosotros les preguntamos, ¿está usted de acuerdo con que Sánchez exume los restos de Franco y los saque del baño de los caídos? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Sí, sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y volvemos, porque justamente los incidentes que se están desarrollando en Cataluña en estos días, ya sabemos lo que nos van a costar. Más de 7 millones de euros que vamos a pagar. Ustedes y nosotros. Ahora les contamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar al móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Gobierno de España Gobierno de España Gobierno de España Estamos en un auténtico ¿Estamos en un estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se abecina una crisis de unas dimensiones extractor. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y como saben, esta noche les estamos preguntando. ¿Está usted a favor de que Pedro Sánchez exume los restos de Franco y los saque del Valle de los Caídos? Si sus respuestas son 905-80-81-40. Si sus respuestas sí, 905-80-81-41. Y seguimos hablando de Cataluña, porque las barricadas incendiadas, los cortes de carretera, los desmanes y ruptura de mobiliario urbano, los ataques a la policía, los sabotajes en vías de comunicación, los bloqueos de medio de transporte, nos van a resultar muy caros. Van a ser muy caros para el erario público y, por tanto, para todos nosotros, los contribuyentes, que somos al final los que pagamos los impuestos. El impacto económico de los destrozos causados por el vandalismo independentista de estos últimos días ha sido cifrado por el Ministerio de Fomento en 7.300.000 euros en daños materiales, además de haber afectado a 175.000 viajeros que se han visto afectados por retrasos o cancelaciones. Vamos por partes. Una de las facturas más altas es la de daños en el aeropuerto del Prat. Los desperfectos causados por estos actos vandálicos, el mismo día que se dio a conocer la sentencia, alcanzan un valor de 1.200.000 euros. Los daños causados en infraestructuras ferroviarias, como el sabotaje que tuvo lugar el pasado viernes en una línea de cercanías, ascienden a 600.000 euros. Renfe, además, deberá afrontar indemnizaciones por servicio y puntualidad por valor de 1.200.000 euros. Y los pasajeros afectados tienen todavía tres meses para poder reclamar. Además, el lucro cesante causado tanto a Renfe como a DIF, a ENA, a Enaire y a Puertos puede ascender a 4 millones de euros. Y los desperfectos causados en las autopistas y carreteras de titularidad estatal por los cortes y las barricadas suman 360.000 euros. En la Junquera, los manifestantes que interrumpieron la entrada a España en la AP7 llegaron a cortar las vallas protectoras para ponerlas de barrera frente a los vehículos. En total, una factura de más de 7 millones de euros que pagaremos nosotros, los contribuyentes. Pagaremos nosotros, pero con matices, quiero decir. Lamentablemente, creo que el pato una vez más lo vamos a pagar todos los españoles. Pero si hablamos de leyes, si hablamos de ilícitos penales, hay más de 300 detenidos. No sé la cifra total por dónde irá. Pocos son, por cierto, por todas las algaradas que ha habido. Tranquilo que en los próximos días se van a producir más. Alguno más y alguno más. Ten en cuenta que la policía en el momento de actuar durante los actos vandálicos tiene sobre todo que contener y disolver y va deteniendo a los que flagrantemente puede, pero no siempre puede dedicar esfuerzos a contener puesto que rompe la línea de defensa. En cambio, un montón de policías de paisano infiltrados en esas manifestaciones toman datos y en los días posteriores es cuando se producen detenciones ya con cargos muy claros hacia los cabecinos. Correcto. Bueno, pues en esas detenciones que haya, en esa instrucción y cuando la fiscalía, bueno, pues acuse por los cargos que toda esta gente haya cometido, si finalmente son condenados, que es de esperar que sean condenados, debe llevar aparejada la responsabilidad civil. Ya, ya sé lo que se me va a decir. Se declararán insolventes, no tendrán para pagar estos siete millones de euros. Bueno, pues gírese esa factura a las asociaciones que protegen y subvencionan a estos individuos, que todos sabemos cuáles son. Y que estas asociaciones sí que tienen dinero, dinero además que ya les vino de subvenciones precisamente por parte de la propia Generalitat en muchas ocasiones. Por tanto, la factura, ojalá que esta vez no la paguemos todos los españoles y que se aplique la ley que la responsabilidad civil aparejada delito... Regina se acordará de la cara de Borroca cuando a los papás les hicieron pagar los defectos de los vándalos. Rápido se acabe lo de quemar contenedores en los viejos de Sebastián. Se acabó rapidísimo, se acabó rapidísimo. Y aquí había muchos jóvenes, porque se veía en la televisión, en el telediario y demás, veías que había muchos jóvenes. Bueno, pues que los papás de esos jóvenes también sean responsables. Si no hay una ley que la creen, pero deberían de hacerlo, ya está bien. Todos los demás, los constitucionalistas y los pacíficos, tengamos que pagar lo que estos anormales, y bueno, más que anormales son terroristas, porque esto fue terrorismo, esto no fue, como dijo Marlaska, unos disturbios. Ahí hay terroristas, pero también hay mucho niñato bobo que, ¡ay, ma, mira, fíjate, se tira piedras, yo también voy! No, no, sí, claro. Si su padre le pega un buen capón, le dirá, tú déjate de independentismos y al cole a estudiar. Hay una factura directa, que es esta, la del mobiliario urbano, la de los contenedores, pero hay una factura mucho mayor, que todavía no estará contabilizada, y no sé si tendréis datos los economistas, de la repercusión indirecta que esto tiene para la economía, no solo en Cataluña, sino en España. Hablábamos de empresas que se han ido, pero ya el turismo, ya hay países, que desde sus embajadas, desde los consulados, están diciendo que no se venga a España, a Cataluña en este caso, pues por todos estos actos vandálicos y terroristas que se están sucediendo. Entonces, esto es un coste que la factura es alta para nosotros también. El mismo comercio, todo. Sí, bueno, también hay, luego habrá gastos de comercios que todavía tienen que evaluarlo los seguros, pero no pasa nada, que son 7 millones y los estamos pagando por, estamos pagando a todos esos políticos por independizarse. Nos cuesta la factura mucho más y seguimos dándoles dinero y seguimos teniendo una televisión que va en contra de España. O sea, tenemos una casta política que va en contra de España y ningún partido, ningún partido, ni PP ni PSOE ha hecho nada, porque han formado parte de la componenda, porque se les han dado las responsabilidades penitenciarias, porque se les ha cedido la educación, el famoso pacto Majesti y todo esto lo hizo el PP también. Y es que esto es toda la consecuencia, más todo el dinero que se les ha dado. O sea, y esto nos cuesta muchísimo dinero. Entonces, que son 7 millones y ya creo que están mirando qué delitos les ponen para que no tengan que pagar nada. O sea, es que no va a pasar, lo tendremos que pagar los españoles. No, sí, hombre, aquí hay unas responsabilidades y todo esto no pasa porque hay unos independentistas, es que los tenemos metidos en el Parlamento, es que siempre nos olvidamos de lo mismo, es que la mayoría del Parlamento español es anti-española. O sea, es que los tenemos ahí y nadie quiere cambiar la ley. Y seguimos dándoles dinero y todos están en la componenda. O sea, PP, PSOE, Ciudadanos es que, claro, y POS no porque no ha estado. Pero aquí hay unas responsabilidades y eso es lo que tienen que votar el 10-N, los que vayan a votar, yo no iré. Pero los que vayan a votar lo que tienen que ver es qué es lo que tenemos en el Parlamento y quiénes son los que han contribuido a que esto esté así. Y ahí que decidan. Bueno, los 7 millones de euros, eso es lo que cobra al mes un puñado de la industria política de allí, de Cataluña, que no es que sea despreciable, pero vamos, lo verdaderamente impactante son las consecuencias económicas que tiene el lucro cesante ese, que habéis dicho antes, que no sé cuánto será, pero mucho, ¿no? Porque si además las embajadas están diciendo que no vayan, que es muy lamentable, ¿no? Hoy estaba la traidora esta de Irene Lozano, que ahora es secretaria de Estado de la marca España, esa o no sé cómo se llama, reunida con los cónsules en Barcelona para intentar convencerles de que allí no pasa nada, como si fueran estúpidos. Y como si los cónsules fueran a ser garantes ante sus ciudadanos, pues si les pasa algo ellos se hacen cargo, ¿no? O sea, es que de verdad no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero lo que está ocurriendo hoy en Cataluña no es ni más ni menos que la responsabilidad de todos los golfos que hemos tenido en Madrid durante estas décadas y de los golfos con los que han pactado en Cataluña. Esa es la realidad, señores. No se hagan líos. Si no hubiéramos tenido tanto golfo cobarde, mediocre, incompetente en Madrid, asociado con los golfos mediocres, incompetentes en Cataluña, que son todos socios, no estaríamos hoy así. Porque el independentismo era muy residual y esto ha provocado que hoy tengamos esta situación. Yo no estoy contento con lo que hemos hecho desde nuestro partido, ¿no? Porque es verdad que hemos conseguido mucho, prácticamente desde la nada, pero cuando hemos tenido la ocasión de cambiar las cosas, pues realmente no lo hemos hecho. ¿Y eso en qué se está traduciendo? Pues en un... En que la opinión pública está diciendo que ya no confía en nosotros como antes, ¿no? ¿Tendremos oportunidad de volver a crear esa expectativa y de que puedan confiar en nosotros otra vez? Yo espero que sí y trabajaré en eso. Ya sé que a ti este sistema oligárquico a mí tampoco me gusta. Ya, pero bueno, espero que si lo consigues, luego hagas las reformas... Que cumpla con lo que digo. Que cumpla con lo que dices, porque yo ojalá lo consiguieses y sabes cuál es el problema que tenemos, que es una ley electoral que hay que cambiar. Exactamente. Pero, o sea, tenemos que poner que elijan los ciudadanos, porque en España no hay representación, y tenemos que elegir, porque nos quitaríamos todo este independentismo. La ley electoral es la clave. La ley electoral es la clave. Cómo eliges a los representantes es la clave. Exactamente. Es la clave de todo. Y cómo separamos los poderes. Entonces, espero que después de... Esas son las dos claves. Y fíjate la oportunidad que hemos perdido ahora de intentar, no digo que lo hubiéramos conseguido, pero de intentar que con una coalición, un gobierno con Sánchez, hubiéramos podido intentar cambiar eso, o por lo menos parte de eso. Yo no digo que lo hubiéramos conseguido, pero por lo menos intentarlo. Teníamos la oportunidad de verlo. Yo creo que estáis siendo bastante, no sé cómo denominaros, ilusos. Lo que pasa es que os conozco y sé que sois gente con la cabeza muy bien amueblada. Por eso mismo lo decimos. Ya, de forma irónica, entonces. Sí. Bueno, pero alguna responsabilidad en esto sí que hay, de todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos cuando llegan al poder y cuando tienen la oportunidad de desplegar sus programas, ahora que estamos a expensas de nuevas elecciones del 10 de noviembre, lo escucharemos de nuevo. Hay que hacer independencia de los poderes, el poder judicial tiene que ir independiente, el legislativo, el ejecutivo, las subvenciones a los partidos políticos, los mandatos del presidente de gobierno y de tal, hay que limitarlos. Bueno, esto es un mantra ya. Lo escuchamos elección tras elección y ahora como son elecciones prácticamente todos los años, ya no es cada cuatro años, pues ya todavía más repetitivo. No lo cumple ninguno. Ninguno lo ha cumplido desde la transición. La democracia es uno de los sistemas que mejor funcionan teniendo muchas carencias y muchos defectos que tiene. Pero es que en España los defectos que tiene la propia democracia resaltan mucho. Es que escuece mucho ver como efectivamente el poder político, el poder de los políticos, y perdona Regina, que en este caso sí que me inclina un poco hacia ti, porque efectivamente no lo cumple ninguno. Todos los partidos políticos contaminan al legislativo, al judicial, a los organismos de control que antes decíamos, tribunal de cuentas, a las televisiones públicas, que no sé qué pintan los políticos dirigiéndolas, a los hospitales públicos. Sí, señores, la sanidad pública cuando viene un político pone al gerente amigo suyo y de ahí para abajo es nefasto. No hay independencia en este país y esto sí que es un cáncer y esto sí que habría que cambiarlo, pero ¿quién le pone esa cascabel al gato? Ninguno lo ha hecho. Tú lo dices, Juan Carlos, tú no sé si estás para poderlo hacer o no, quiero decir por cargo, pero realmente si alguna vez llegas, como te dice Isabel, ojalá lo hagas y lo lleves a cabo. Nosotros desde la sociedad civil lo criticamos. No es un tema de cargos. Bueno, no es un tema de cargos. Desde abajo... Es un tema de la ilusión y la indignación de la gente. Te deposita una confianza. Si luego les fallas, como casi siempre pasa, bueno, pues es así. Nosotros hace un año y medio encabezábamos las encuestas en España, en la primavera del 2018. Ciudadanos era el partido con mayor intención de voto. Por lo tanto, sí que hay, eso a mí me demuestra que puedes ganar con un mensaje contundente, con credibilidad y con coherencia. Bueno, y con populismo. Con populismo en este país se ha ganado muchas veces. Lo que pasa es que luego se llega y no se cumple lo que se promete. Vamos a ver, ¿qué es el populismo? El mensaje que la gente quiere. No, el populismo es que... Cuidado. ¿Populismo es decir, denunciar que una cosa no funciona y decir que la vas a arreglar? No, es decirlo si sabes que no lo vas a hacer. Bueno, pues entonces, si es eso, si es decir algo que no funciona y que lo voy a arreglar, y eso es populismo, yo soy populista. Bien, bien. Si lo vas a arreglar... Ahora, lo que te quiero decir es, como sé que hemos estado en lo más alto y sé que eso se puede hacer, y que además con unos recursos bastante más limitados que nuestros competidores, lo único que donde hemos fallado es en la hora, en el, como le llaman los taurinos, en la entrada a matar, y como sé que podemos llegar ahí, yo soy optimista y creo que podemos hacerlo dentro de tres o cuatro años, porque Ciudadanos no va a desaparecer. Ciudadanos... Eso decía UPyD. No, no, pero es que no es lo mismo. UPyD tenía cinco diputados. ¿Y UPyD ha desaparecido? No, no ha desaparecido. No, no, todavía no. Carlos, Carlos. Todavía está en vía. Carlos, Carlos. Carlos, UPyD tenía cinco diputados. Desapareces. Nosotros no vamos a desaparecer, vamos a tener representación parlamentaria. Y eso nos va a servir para poder estar dando la batalla en la calle y en la opinión pública durante estos años, que van a ser muy duros para el que gobierne, porque eso va a jugar a nuestro favor también, porque ahora vienen unos tiempos difíciles. Y vamos a poder ser capaces de volver a ser los más valorados. Y en el momento ese, si no cometemos los mismos errores que hemos cometido ahora, entonces Ciudadanos podrá ganar las elecciones y cambiar las cosas en este país. Pero para eso también habrá que echar zotal, como has dicho... En Ciudadanos también, claro, hay que echar zotal, por supuesto. Bueno, ¿puedo decir algo? Por supuesto, por supuesto. Bueno, si estamos deseando escucharte. Muchas gracias, porque antes Juan Carlos me ha dicho que creía que era yo un poco ingenua. Yo creo que ya a mi edad y demás, y con lo que he vivido de ingenua, la verdad, yo no tengo nada. Sé que habrá habido errores también, por nuestra parte, pero yo estoy convencida de que Pablo Casado va a ser fuerte. Pablo Casado no le va a temblar la mano al pedir y al actuar con programas realmente en favor del constitucionalismo, en contra del nacionalismo y en contra de todos estos cales borrocas también. Él ha pedido, por activa y por pasiva, que se ponga en función o en programa en la ley de seguridad del Estado. Él ha pedido una serie de medidas que, por supuesto, Sánchez no ha hecho ni caso. Entonces, yo no creo que con Sánchez o el Partido Socialista, y menos con el Partido Socialista catalán, podamos llegar a nada bueno en Cataluña. Con el Partido Popular y con Ciudadanos, porque sí podremos, y de hecho tenemos ahí dos mujeres muy valientas, como es Cayetana y como es Inés. Y yo creo que con eso podemos llegar adelante. Y que el Partido Popular, desde luego, ahora, por supuesto, no le va a temblar la mano. Para nada. Que hay partidos que son, pero lo único que quieren es destruir España en el Congreso, por supuesto. Estoy de acuerdo. ¿Y a qué hay que cambiar la ley electoral? Bueno, pero eso habrá que decidirlo en las urnas. Si sigue, desde luego, el Partido Socialista gobernando, eso no se va a hacer. No se va a conseguir porque no lo va a hacer. ¿Hay algún partido que lleve esa propuesta? Sí. El Partido Popular. De cambiarlo. Diputado de distrito lleva al Partido Popular. Listas abiertas y desbloqueadas. Listas abiertas. Pero la fórmula más democrática que hay es la del diputado de distrito. No, no, sí, eso lo tengo yo claro. Sí. La separación del poder ejecutivo del legislativo. Es decir, con dos elecciones distintas. Una donde elijamos al jefe del gobierno por mayoría absoluta. Que además acabaría con todo este rollo, porque tendríamos un presidente de gobierno elegido por los ciudadanos en doble vuelta si no gana con la primera, solo con los dos más votados. ¿Y ahora quién los elige? Y luego, en un decalaje de dos años, elegir al poder legislativo con diputado de distrito y no con listas puestas por el centro del partido. De todas formas, mirad... Ese sería lo más ideal. Pero todo esto, digamos, que tiene el calado, que no es menor, de que haya una democracia más pura en España de lo que viene siendo. Pero hay una cuestión nuclear que si se quiere ya, ya, se puede hacer, que es hacer de muro de contención precisamente a estos peligros de independentistas, de secesionistas, de los que quieren quebrar España. Que es que los partidos constitucionalistas dejen de lado de una vez sus propios intereses, los partidistas y los suyos propios, y digan, señores, cuestiones de Estado, la seguridad nacional, la unidad de España. Estas son tareas, ya no me voy a meter en las otras que son nucleares también, lo que es justicia, educación o sanidad. Que ahí debería de haber un pacto total. Pero bueno, por lo menos en la unidad de España. ¿Por qué no se ponen de acuerdo los partidos constitucionalistas? Pues ahí las tenemos, tirándose los trastos a la cabeza unos a otros. Y esto, perdóname, Regina, y a ti mismo te lo digo, que estás con Ciudadanos, que deberíais de hacer autocrítica también. O sea, los partidos políticos en esta cuestión no debería de haber colores ni logos, ni partidos. Tendría que ser ante el peligro de que quieran quebrar un país, yo que creo en la Constitución, yo partido, soy constitucionalista, hago un pacto. Como ya lo hicieron los padres de la Constitución, sin ir más lejos. Y todos los constitucionalistas que en aquella época pactaron dejando diferencias desde el Partido Comunista hasta Alianza Popular y todos los demás. Esto sería lo suyo. ¿Por qué es más importante la familia del partido que el país? Pues ya está, me lo ha respondido. Esa es la explicación. Me he preguntado por qué, esa es la respuesta. Yo creo que ha habido un cambio. Y de hecho también Casado propuso a Sánchez una serie de pactos de Estado. Él le dijo, yo te apoyo si tú, si llegamos a un acuerdo en estos pactos de Estado. No quiero. Rivera creo que hizo más o menos lo mismo. Sí. También le puso por encima de la mesa del pacto de Estado. Y yo estoy convencida que si PP con Ciudadanos sumamos eso se va a dar. Eso se va a dar. Estoy convencidísima. Y no soy ingenua. Y no soy ingenua. Pero estoy convencida de que eso va a ser. Porque esa es la salida. Y es la única salida que vamos a tener. No, pero si es que tendría que ser el bloque constitucionalista entero. O sea, el PSOE incluso. Ya, ya. Bueno, pues que la crítica yo la amplío. No, no, si es que amplío la crítica. Ojalá fuera así. Ha habido personas, o sea, a ver, presidentes del Partido Socialista que sí han sido hombres de Estado. Pero hoy por hoy con Sánchez no es un hombre de Estado. O sea, no es. Regina. Lo siento mucho. No. Los hombres de Estado que pactaron con los enemigos de España. Exacto. En una partidocracia. Yo estoy mirando al futuro. Yo estoy mirando hacia adelante. Lo que ha pasado, vale. Y nos tiene que enseñar de los errores que se han cometido. ¿Vale? Pero vamos al futuro. Que no son un ejemplo. Yo estoy diciendo lo que pienso que tiene que ser ese futuro. El sistema que la voluntad general es la voluntad del partido. Es un régimen de identificación donde no hay representación a identificación. Y esto no es que son conclusiones mías. Es que esto en la ciencia política está así estudiado. Entonces, la voluntad general obedece a la voluntad del partido. Y eso es lo que se hará. Por mucho que digamos constitucionalista, yo no soy constitucionalista, pero ahora yo quiero que se cumpla la ley que tengo que es la constitución. Y desde que empezó la transición no se ha cumplido nunca. Mira, te voy a poner un ejemplo muy absurdo de la indogamia de los partidos que existe. Mira, hace una semana se votó en Andalucía una moción que la presentó el PSOE. Bueno, probablemente por oportunismo, por lo que queramos. Pero que era una moción que tenía un sentido que era acabar con las casas de apuestas al lado de los colegios. Bueno, pues, ¿hasta dónde llega el despropósito de los partidos? Es que, como la ha presentado el otro y para que no parezca que ha ganado el otro y que no sé qué, pues los otros, en este caso, los tres del otro lado, Vox, Ciudadanos y PP, votan que no se quiten las apuestas. Fíjate tú, y yo es que eso lo veo todos los días en los ayuntamientos, en cualquier consistorio de pacotillas, presenta una moción en un partido y porque el otro no le parezca que lo ha hecho él y que luego se ponen las medallas y no sé qué, son tan estúpidos que se enmiendan a unos a otros y no sé qué y acaban votándose en contra para que no parezca. Esto es la verdadera mediocridad que tenemos en la política. Porque obedece a la voluntad del partido y no obedece a la persona que representa, a la persona que lo ha votado. No del interés ciudadano. Esto es lo que habría de cambiar. Casado, que yo no dudo de sus buenas intenciones porque además el hombre lleva cuatro días, pero claro, lleva cuatro días pero es que tiene un problemón porque tiene unos reinos de taifas ahí porque uno, el de Galicia dice una cosa, los del País Vasco otra, el de Andalucía otra y cada hombre ya dice, mira, si de verdad quieres coger todo los pueblos cuernos, o sea, cárgate a toda esta panda porque son auténticos varones que hacen lo que les da la gana porque es que es inadmisible Doña Regina, por ejemplo, que en Galicia las redes oficiales de los partidos, de las instituciones no publiquen las cosas en el idioma oficial del país, en castellano. El señor Feijo es un enemigo de Casado. Pero si no es un tema de bilingüismo, es que está haciendo lo mismo que está ocurriendo en Baleares, en Cataluña, el señor Feijo está haciendo lo mismo que ha hecho Puyol y que han hecho los socialistas y los independentistas en Baleares. Están haciendo eso. En mayorías absolutas tras mayorías absolutas. Y luego, en el País Vasco, y usted lo sabe muy bien, usted lo sabe muy bien, en el País Vasco, bueno, es que hay unas personas ahora mismo en el PP Vasco que es que dicen unas cosas que no tienen nada que ver con lo que dicen en Madrid. Entonces, mientras el señor Casado tenga a esos personajes ahí, pues, ¿qué quiere que le diga? Tengo mis dudas de que vaya a cambiar algo en ese partido, porque es que no está... ¿Por qué va a cambiar? Esa industria política que le decía yo antes, esa, ese es el verdadero... Es que no está hablando del País Vasco y del País Vasco también son constitucionales y defienden la Constitución. Hombre, ya se lo faltaba. Es que ya se lo faltaba a eso. Es que ya se lo faltaba a eso. Es que ya se lo faltaba a ver al Maroto y al otro rompiendo la Constitución. No me faltaba a ver eso. No está allí. Debate político para el cual tenemos, ya saben, una cita el 10 de noviembre. Elecciones generales que son fundamentales, decisivas, entre otras cosas, porque este 2019 lo vamos a pasar absolutamente en blanco. Lo hemos dedicado entero a campañas electorales, negociaciones que no son tales, faltas de acuerdo, otra vez campañas electorales y más elecciones y así un año entero la casa sin barrer. Y tenemos cosas fundamentales que abordar. Ya lo saben, no solamente el conflicto en Cataluña, que es muy, muy grave, sino esa crisis económica que se nos echa encima. Pero bueno, mañana será el gran día de Pedro Sánchez y conseguirá su gran objetivo, su gran sueño hecho realidad, sacar a Franco del Valle de los Caídos. Nosotros les hemos estado preguntando si ustedes estaban a favor de Pedro Sánchez y estaban de acuerdo con que sacase a Franco del Valle de los Caídos y de momento nos han contestado que no en un 81%, que sí en un 19%, siguen ahí los teléfonos por si consideran que quieren seguir votando al respecto. Se nos acaba el tiempo. Don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, buenas noches y solo un segundo, que se me ha olvidado mencionar lo lamentable de mi partido cuando hemos echado al responsable de Álava cuando estaba negociando con el PP ir conjuntamente. Se me ha olvidado decir eso. En el último segundo ya ha dado tiempo para que lo dijera. Isabel Valero, gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Regina Otola, un placer que nos acompañe. Muchas gracias, muy buenas noches. Y Carlos Lacazzi, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película Esta noche, La piel dura, un clásico de François Truffaut que nos narra las peripecias de dos chavales de muy diferentes edades y condiciones que viven en un pueblecito de Francia. Uno de ellos con su padre inválido y que sueña con su primer beso. El otro de una familia desestructurada con una madre alcohólica que le maltrata. A través de estos dos muchachos conoceremos a otros muchos chicos que comparten colegio con ellos en este pueblecito de Francia en ese verano de 1976. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana una vez más aquí en Los Intocables. Los Intocables ¡Gracias!